¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis artículos de colección. Y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura más de Sailor Moon precisamente y en esta ocasión va a ser de otra en formato de la línea Girls Memories de la marca juguetera japonesa Van Presto filial de Bandai. Y bueno, ahora la figura en esta ocasión que vamos a revisar será a Sailor Moon Girls Memories de la marca Van Presto, Sailor Mars o en otras palabras Rey Hino. Bueno, acá pueden ver a esta figura, como yo ya les dije, esta es Rey Hino o quiero decir, bueno Rey Hino es su versión, es su identidad civil, pero se llama, esta superheroína se llama Sailor Mars. Y bueno, como todos sabemos Sailor Mars es la tercera Sailor Scout que aparece en la serie animada original de los 1990 y además recordemos que ella es una sacerdotista y también es un estudiante. Bueno, eso es todo lo que yo sé en cuanto a esta chica y bueno, acá pueden ver a esta figura, podemos ver que su piel es de color beige como toda la piel, como la mayoría de las personas. Y bueno, podemos ver que su cabello es de color negro como ustedes pueden apreciar, bueno, podemos ver ahí su cintillo que es dorado y con una gema y con la gema de color naranja como ustedes pueden apreciar. Podemos ver que sus ojos son de color morado y están simuladas también las cejas y las pestañas de la misma figura, aparte de la nariz. Bueno, podemos ver que su blusa es de color blanco con el cuello marinero en color rojo con líneas blancas. Podemos ver que el lazo de la parte del pecho de su blusa es de color morado oscuro con la parte central en color rojo. Bueno, el lazo de atrás también es de color rojo pero no se nota muy bien porque es por el largo del cabello. Bueno, como yo ya dije, bueno, su cabello es de color negro como ustedes pueden apreciar. Sus guantes son de color blanco con los bordes de color rojo. Su falda también es de color rojo como ustedes pueden apreciar. Bueno, y el mismo color es para sus zapatos con tacón que la hace verse bastante estilizada, atractiva, bonita y sexy. Porque son muy sexys, muy atractivas y elegantes las Sailor Scout. Muy, muy bonita esta figura. Y también en sus orejas podemos ver que tiene unos aros en color rojo. Muy, muy bonita esta figura. Me encanta demasiado. Me encantó demasiado desde la primera vez que la vi. Y bueno, y esta es su pose de cuando se presenta después de su transformación precisamente. Y bueno, finalmente para recomendarla se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de Sailor Moon. Y además a los fanáticos de la serie de los 1990 así como también Sailor Moon Crystal o Sailor Moon Eternal. También se la voy a recomendar 100% al igual que también a los fanáticos del manga. Y bueno, y además quiero decirles que esta figura al igual que Sailor Mercury que ya también la revisé. Me costó también 10.000 pesos en el Persa Bio Bio. Me costó bastante barata, 10.000 pesos. Y bueno, y con esto finalmente, pero antes de cerrar mi video review quiero decirles que voy a comprarme, como yo ya les dije en este mismo formato, en el de Girls Memory, Sailor Jupiter, Sailor Venus. Y si es posible se la veo a Sailor Moon. Y ahora sí, con esto finalmente cierro este video review. Recuerden por favor comentar, suscribirse a TF Coyote F1, dar su me gusta, activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews. Y con esto cierro este video. Adiós, comifuera, chao.